Hola, muy buenas a todos, Akebri y Road to Sniper de Oro Episodio no sé cual, ya me queda poco Me queda medio nivel del MSR, un poco más Vamos para allá A ganar, no me jodáis Primera partida de la noche No voy a dar ninguna Joder, nene Si o que Qué buena rachita Al 2, sí El Franco, el último Franco, el MSR Me recuerda un poco al Sniper 1 De Franco Tirador de Call of Duty 2 Guauve enemigo cuando le hago el de respuesta Muy inteligentes no son, ¿eh? Piarce, piarce, piarce El mejor de hacer luz en nada Linder, vamos por el ganador, así que intentemos ganar Podemos ganar Pero si ahí solo eran dos Yo No Yo es que estoy en medio de B, no me muevo de allí Hasta el fondo, eh Si A ver, joder, tío Si, trae a Charlie Si, si, si Lindor, no te pongas tanto en Alpha, ¿ok? Solo quedes alrededor Ahora nos han tomado Nos han tomado Este tío, tanto ha cambiado de bandera y tal Una V, enemigo detectado Tomamos B Que campero eres, por favor Hostia, Joker Me ha salvado la vida, tío No se como el pavo no me ha matado, eh Se me ha parado delante mirándome Oye Con la l..la...la piña por la ventana Mira, no tengo cegadoras No sé Tienen una torreta Sam Voy a petarla Buah, tío Se va el Linder y se va con el El Linder se va con el Jiu Defender B Te he dado No sé Oh, venga Tú, Piara, Piara Vamos a dejarles en C Tienes razón, Joker Buena, Fari ¿Qué? ¿Perdón? Ha habido en una puta esquina, tío Nada, nada Nada, seguir así Hay que aguantar así Y les tenemos ya Venga Perdemos a, tío Estos tienen un síndrome de capturación enorme Eso no es su respawn Si no me meto más al fondo, no Van por río Van por río ¿Cómo que me has perdido ahora, tío? Porque mates dos más Luego te cambian el respawn Y nos matan a todos Estos Pillar A Hay que pillar una de las dos, tío La que sea Va Yo estoy defendiendo Ve Luis A mí que la gente no sabe aún lo que son las inserciones tácticas Sé por qué La tienen enfrente Y no se enteran de que voy a aparecer Hit marker Luis, tío Eres imbécil, en serio, tío Luis, tío Eres tonto, de verdad, tío Vete a tomar por culo Si vas a por así Pero si tengo que salir No os podéis meter ahí tampoco Tenéis que ir O aquí a la derecha Pero no te podéis meter ahí en la bandera, casi Tú, hay que pillar una, eh Venga, va, va Va, venga, pillamos ahora Hacemos doble cap Hacemos triple cap Tío, ¿váis a ayudar o qué? Fari, Fari Deja de los respawns Y... Fari, Fari Deja de los respawns Que imbécil eres Vale, pero Escucha Deja de los respawns Y vamos a concentrarnos en Pillar ventaja Vale Aguantad así No os metáis Luis ¿Ves? Es que, tío Luis, eres imbécil De verdad, eh Va, va, piara 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 Perdemos B Muy bien, tío Muy bien, en serio Olé Olé y olé Paso, me voy para atrás Después ¿Dónde está el retrasado? Mira, en la puta esquina Nada, nada Nada, nada Lo hemos pillado Lo hemos pillado Tú, que nos van a pillar Es que de verdad, tío Estoy flipando En serio, tío Me voy para atrás Después cuando acabe este Y vamos a dolo por equipos Sí, de claro Nos dominan Madre mía Vamos a perder Va, venga, tío No podemos perder No jodáis, en serio Muy bien, Luis En serio Gracias Hostia puta Estoy flipando Mira, Luis En serio No juego más contigo, tío Vamos, ve Ya, ya, ya No, no, no No, no 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 A la Perdido Me jodí a la Debaja A la mierda A la racha De victorias Hasta la siguiente Pues vaya Por matar a dos más Y coger otra bandera De ellas Y coger otra bandera De la